Bueno, déjenme presentarles Es uno de los integrantes que esta noche participó con todos ustedes El señor Sammy, ¿no? El señor Sammy Bueno, vamos a ver Un aplauso muy chido para este par de metales Un trío de metales El señor Beto, Abraham y Hansel Un aplauso muy chido para este par de metales Bueno, el siguiente invitado No invitado, sino más bien este Que participó también esta tarde El señor Max En el bajo El señor Max Un aplauso muy chido para este par de metales Un aplauso muy chido para este par de metales Bueno, este Otro reconocimiento y aplauso Grito, chiflido Para el señor Ulises Lares Que esta noche estuvo echando retinto Bien, cabrón Ulises Lares Flores Catedro, chico Chico Uf Chico Choco Chico 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 ¡Gracias! 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 Bueno, el último grito, aplauso chiflido para el señor Saúl en la guitarra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!